O sea, porque ustedes, pues, la verdad que tienen muy buena actitud y ella como que de repente cae en lo amargada. ¿Y tú quién eres para decir qué me he quedado o qué no me quedado? Ve, 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 es lo que te digo. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Mejor cuéntanos un chiste. Y así como hablas, espero que litigues. Y mira, el mundo da muchas vueltas y algún día nos vamos a encontrar tú y yo litigando. Y ahí se demuestra todo. Ándale, ándale pues, malota. Exactamente. Bien mala que eres. No, no es mala. O sea, yo la conozco. Mi hermana es una persona muy noble, muy amable. Es buena persona. No me estás por convivir. Espérate, espérame. Si pone barreras es porque las personas han sido malas con ella, pero en realidad es buena, yo la conozco. La víctima. Son hermanas y se conocen bien. La víctima. Jackie. ¿Por qué viniste por la persona más ridícula de este lugar? Lo dice quien no se sabe las tablas. Qué vergüenza. Regrésate a la primaria, niña. Sí, regresate a la estudiante. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Ocho por ocho. A ver, a ver, a ver, por ocho. Compórtense, por favor. Qué pena. Pues yo no creo que sea... A ver, cobrendanse bien la cobrenda. A ver, lo que nada. Mejor apriete las tablas. Ya. Tienen que respondan los flechados. Pues yo no creo que sean así como ustedes dicen. Es su forma de ser de ellas. Porque se ve, no se juzga. No, porque... Pues mírate. Es que esa es la actitud cuando alguien ataca. Así te van a contestar. Siempre que ataques a alguien. Exactamente. Adiós. En el público, pregunta. Adiós. A ver, ya, ya, aquí, ya. Silencio. Hola, mi nombre es Kenia y mi pregunta es para las hermanas. ¿Cómo puede afectar su relación entre hermanas con tanta comparación que les hace la gente? A ver, yo empiezo. Bueno, pues en realidad no nos afecta porque siempre nos estamos apoyando y siempre nos estamos dando consejos. Y si algo nos molesta una de la otra, nos lo decimos y tratamos de cambiarlo para siempre llevarnos bien. Sí, dice Katherine. Yo apruebo lo que dice mi hermana. Muy bien. Ahí este sí está guapo. Este sí me gusta para ti. No como el otro patancito. ¿Tú no arrebatas celulares ni la mano ni nada de eso? Ah, bueno. Primer palomita. Aprobación de la hermana. Bueno, quiero decir algo. Todavía iría a preguntar algo, hermano. A ver, bueno, dilo y ya te quiero. Yo te quiero decir algo a ti. Claro. Bueno, yo le quiero comentar a mi hermana. Oye, te quiero mucho y gracias por tus comentarios, pero ya no me interesan. No me gusta que me estés diciendo si te parece o si no te parece. ¿Y por qué ahora esa actitud? Porque, bueno, ya llegó un momento en el que ya me harto. O sea, mis demás resoluciones y todo eso siempre se está metiendo. Y si me quiere, bueno, si quieres opinar, yo digo que sea algo bueno. No las cosas malas. Siempre opinas cosas malas y las negativas. Bueno, me gustaría, a mí me gustaría que me dijeras las cosas positivas que ves en mis flechados. Pues el hijo que estaba muy guapo. Bueno, es que Luis no vi nada positivo, hermana, por eso te lo digo. Pero, bueno, ya no voy a opinar. Y si lloras, de todos modos voy a estar ahí porque soy tu hermana. Bueno, exacto. Voy a estar ahí contigo todo el tiempo. Exacto, yo te lo sepa. Qué bueno que no son gemelas porque si así se pelean, se comen en vivo, yo creo que son como las devorahombres, ¿saben? Porque de una semana para acá batean y batean, pobres payasitos ahí. Y siento que el que batea hasta ayer también, pobrecito, vas a batear, estoy segura. Este niño igual vas a jugar tú con él. No, no voy a jugar con él, o sea, por eso es que la voy a conocer. Son como una misma, son como una misma, de verdad. Y antes me caían bien, pero ahora me hartan un poco, sinceramente. De cariño y de compromiso. Sí, y creo que es la primera vez que veo a Kat conmovida. Bueno, nos conmoviste a muchos, Luis, pero Kat que siempre se muestra fuerte, ahora se ve que vimos que se quebró. Yo no había visto a mi hermana tan feliz con una persona y siento que este niño, aunque al principio me caía medio mal, ahora ya se está ganando pues como que mi aprobación, aunque no sé si mi hermana... O sea, yo sé que mi hermana con él está muy bien. Ayer, por ejemplo, le envió comida a la casa. Luis le envió comida a mi hermana. Es que me había comentado que yo le dije. Yo veo este tipo de detalles muy bonitos. Entonces, pues espero que siga así, que no nada más al principio y les deseo lo mejor. Gracias, hermano.